Continuamos con la tercera parte en la entrevista con la Amazona de la Salsa y pues como quedamos, ¿no? A ver, cuéntanos lo bueno, lo malo y lo feo que has vivido en el ambiente sonidero ya como un club de baile y como la Amazona. No, pues, lo bueno, lo bueno, lo malo y lo bien malo, lo cañón. Pues lo bueno de esto es de que... es una parte de diversión, sí, esto del baile sonidero. O sea, si lo tomas por una parte así sana, es algo bien padre, ¿por qué? Porque aparte de que bailas, te diviertes, te desestresas, conoces mucha gente, te conoces mucha gente, tienes amistades, como todo, tienes buenas amistades, tienes amistades que pues porque bailas bien, que eres la Amazona o que creen que te sientes mucho, o sea, te atacan, ¿sí? Lo bueno, o sea, lo bueno y lo malo está ahí mismo, ¿sabes? Lo que tú quieras, lo que tú quieras, como tú lo quieras ver, lo quieras tomar. De lo malo es de que no toda la gente, este, pues, acepta o le gusta que lo avienten en las ruedas. Imagínate, llega un club de baile y llegas y le avientas a mucha gente que la verdad no, no te, no lo aguanta, no lo soporta y pues ya se te van encima, ya te pegan, ya se ponen a rinco y, o sea, no te dejan abrir las ruedas, o sea, mucha gente no, hay muchos lugares en donde no te, no aceptan las ruedas. No les gusta que uno los aviente. O igual, este, los mismos clubes de baile, los mismos clubes de baile, en todos los clubes de baile hay envidia, sí, envidia y rivalidad. Porque el que ya abrió la rueda, este, el club de allá, ya la abrió más grande la de acá, ya llego yo, quiero abrir mi rueda, la rueda de allá, pues, estamos pegados y ya me avientan, ya te avientan y se empiezan las broncas, eso es lo malo, lo malo de los bailes, porque, pues, deberíamos de ser conscientes que si como club de baile todos nos pusiéramos de acuerdo a su ruedita allá, su ruedita de acá, la otra de acá. Y bailar todos, no todos tenemos nuestra gente, todos tenemos la gente que, pues, les gusta, nos agrada ver bailar, por decir, como son las de la salsa, destructores del montuno y XX, este, club de baile, ¿no? Lo malo igual, o sea, cuando llegas igual, algo bien cañón para, de los bailes, de los bailes es la droga, cabrón, o sea, o sea, las drogas, o sea, no el bar de ir a bailar, a cotorrear, a disfrutar, ya andan bien, andan bien activos, andan bien, este, bien fumados y espéralo, a ver a los que te llevo las ruedas, se meten, se meten, pues, ok, que bailen, ¿no? Pero ya no es de bailar, ya nada más es por molestar y por lo mismo, o sea, llegan y ya te agreden, te pegan y, o sea, eso es lo malo de los bailes que hay, o sea, más que nada, lo que no debe de haber en los bailes es, o sea, droganizar, que tome uno cerveza, su copa, su viña, pues, es algo parte del baile, es parte de que, pues, te sientes a gusto y quieres estar cotorreando, tomando, mientras baila lo otro, pues, disfrutas de una cerveza, un agua, lo que sea, ¿no? De malos, así, cosas malas, 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 este, gentes que vienen de otros lados, o tú vas a otros lados y que porque son los, el club famoso, el club más chingón, que se creen el más chingón, porque para mí todos somos bailarines, todos bailamos por nuestro propio estilo, por nuestro mismo gusto. Entonces llegas así a bailes y ya te cuenta que, este, que bailas padrísimo y ya los clubs del, del, al barrio que llegas o a la colonia que llegas o al aniversario que tú llegas de otros, de otros, de otros, este, de otros, este, ¿cómo te podría decir?, lugares, llegan a agredirte, o sea, que porque te ves bien, que porque bailas bien padre, que porque tus bailañas bailan muy padre, porque a ellos ya no les hicieron rueda, y te jalas hasta toda la gente a donde tú estás bailando, o sea, ahí empieza, eso es algo de lo más malo que hay, que hay, ¿sí?, que es de la envidia de los mismos bailarines, o sea, somos bailarines, debemos de bailar todos, o sea, llegan, no abriste rueda, me meto a la rueda de los chavos que vienen a, o sea, a bailar aquí, o sea, por novedad, por X, y no, o sea, en lugar de hacer eso, como apoyo de bailarines que somos de clubes de baile, unirnos, no, llegan y ya te empiezan a aventar la cerveza, te empiezan a empujar, te empiezan a jalar, pasas y ya es hasta que ya te hartaron, o no es el descontón uno, el descontón ellos, porque si el que pega primero pega dos veces, por eso, pero eso es lo muy malo que es de los bailes, o sea, es eso, lo malo, lo malo, lo malo, la envidia y la rivalidad que hay entre clubes de baile, y no nada más entre clubes de baile, sino la misma gente, uno también, uno a veces la riega en empujar a la gente, en lugar de pedirles permiso, no, llega uno y empuja, empuja, sal de atrás, y el de atrás ya tuvo una bronca con el que tú empujaste, ¿no? Es una cosa que también nosotros debemos de bajarle un poquito, porque por eso hemos tenido muchos problemas, y este, tenemos muchos problemas, y este, es que están entrevistando, es que hay mucho, o sea, esos son los problemas en los cuales, pues todos debemos de tomar en cuenta eso, que debemos de ser un poquito más unidos en los clubes de baile, sí, eso está mal, esto hace que el grupo de clubes de baile tengan rivalidad, o sea, debemos de ser un poquito más unidos. Ok, bueno, pues ya que estás tomando ese tema, tú qué consejo le das, siendo uno de los clubes de baile más afamados aquí en el Distrito Federal, qué consejo le das a las nuevas generaciones de clubes de baile? Pues lo primero, no se droguen muchachos, eso hace daño, no se droguen. Dice, mira cómo quedan. Y este, no, 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 no me drogo, no, no, me gusta mucho el baile, y este, pues que se cuiden, que se cuiden, y que sepan a dónde van a ir a bailar también, porque no en cualquier lugar están seguros, hay muchos, muchos accidentes, muchas broncas. Cuando salgan a un baile lejos y traen carros y una moto o X, se vayan en juicio, que es bien chido, porque uno ha tenido ya experiencias, hemos chocado varias veces, varias veces nos han asaltado, varias veces nos han robado, o sea, como se dice ahorita en estos tiempos, nos han taloneado y a veces no tienes y la gente es muy agresiva y deben de ser precavidos, deben de ir a varios y estar unidos, no pelearse. Ok, bueno, ya para terminar esta entrevista, actualmente a qué te dedicas, dónde te pueden contratar y qué onda contigo. Pues soy estilista, ahorita soy estilista, soy coreógrafo, igual damos show tras bestia, a domicilio, 15 años despedidas, reuniones privadas, de todo, de todo, de todo, de todo. Y pues a mí me pueden encontrar, pues, el teléfono es 53, 23, 26, 38, se comunican mientras que tenemos, abrimos una página ya en internet, para que tengamos más comunicación y más contacto con la gente y es, pues es todo, la verdad. Ok, por ejemplo, este, el show travesti, ¿en qué consiste? Tenemos, este, imitadores, son, es un show, depende de lo que la gente nos contrate, por decir, tenemos a Thalía, tenemos a Inel Conde, tenemos a Mónica Naranjo, tenemos a Lady Gaga, tenemos a Paulina Rubio, y pues son, depende del evento. Sí, nos contratan para un evento, por decir, de 15 años, luego alternamos en los cambios de vestuario de la quinceañera, cuando son bodas, pues nos llevan para, no sé, la hora de la comida, o después, ya para antes de que inicie el baile, sale un show tras bestia y empieza el baile, y despedidas de sotero, despedidas de sotera, en el mismo cotorreo, pues hacemos un pequeño espectáculo, y pues tenemos, este, precios accesibles. Ok, pues bueno, pues a ver, despídete de la gente que vio esta entrevista y que vio a tus amigas pasarla ahí. Ok, pues gracias, soy la amazona, y en donde quiera que nos vemos, ojalá y nos saludemos. Ok, bueno, esta fue una entrevista más a cargo del Chiva Mayor, hoy con la amazona de la salsa. Bueno, nos vemos en los próximos bailes. Ok.